Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio del Templo Perdido Como veis ya me he pasado el maldito Parkyut, uy que me caigo Y no quiero volverlo a repetir, perdonad por no haber grabado la parte que me he saltado el Parkyut Pero es que me he pasado ya dos días, uno como os había dicho en el tutorial del Omisi 2 Y el que, y ayer, madre mía, ya estoy harto del Parkyut así que vamos a continuar Este checkpoint lo he deseado tanto Vale, por fin un libro, madre mía Hace tantos días que no puedo leer un libro de los mineros Veo algo parecido a una mina, esto sigue recordando a mi abuela Cuando me contaba esas leyendas de aquellos mineros y su famosa dinamita Bueno, vamos a guardar esto y esto me lo doy Quiero guardar, es que he hecho tantos hechos Bueno, eh, yo creo que ese baúl tiene algo misterioso Como veis, ahí te lo digo Bueno, eh, voy a continuar poder No es más fácil así Bueno, a ver Aunque, bueno Os voy a hacer la ilusión de que pete la dinamita Mira, sí Tidón Vale Voy a hacer la ilusión de que Oh, qué alegría Libertades He encontrado un secreto en esta mina Muy contento Bueno, por fin hemos encontrado ese Lana, lana, lana Naranja Tengo ganas de que llegue El final para mostrar esta lana naranja Tidón A ver Si veis un poco de tirantes Es que hoy el naranja me va un poco mal Perdóname por eso Pero es que No sé por qué razón me lo voy a hacer A ver Seilur No sé Siempre me gusta más la derecha Vamos a ir por la derecha Bueno, bueno, bueno Hay una mina de tren No abandonada Como me gustan estas minas de tren Sí, hay lava No me gusta Espero que no haya nada de lava Porque es que no me gustan las actividades con lava Y espero que no sea como yo Me lo estoy imaginando A ver Pondré aquí en torches Que si no después No me acuerdo Porque lo han leído Si he muerto A ver Una Dos Me cago El tido Que no se acordó de mí Bueno Porque aquí Las cosas están muy 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 difíciles Bueno, a ver ¿Para dónde hay que ir? Madre mía Qué suerte A ver Nos iba a meter el salmón Parece que me he chocado Contra esto Y eso me ha hecho Bajarme De nivel Joder A ver Perdí La lana guapa A solamente A tres bloquerías Me ha hecho llorar A la Mira Mira si soy tonto Que encima Poco El de los mineros Madre mía Algo bueno De los mineros Para allá Bueno, la lava Bueno, bueno, bueno A ver qué nos dice Lo de la lava Puff He estado cerca De Ay, hay He estado cerca He estado Que es Cerca he estado De modir Bueno Puff Que cerca he estado De modir Abrasado por la lava Encima del calor Que hacía Pensando bien Prefiero estar mojado Bueno, alguien Que piensa como yo A ver Ahí no hay nada Vale mía Un poquito más Y nos volvemos Por aquí Ah, no sería muy bien Eso para podernos subir No es No podemos Escalar No, no podemos Escalar A ver Vamos A ver Alga que cae Ah Bien Bueno 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 Buf Que miedito Uy Oh 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 Las escaleras Madre mía Escaleras Oh Que tirón No No iré por aquí A ver Aquí Vemos más minerales Que en todo Minecraft Chavales Hola Las coordenadas Vagul Vaya Está lleno de Minerales Detrás Madre mía Mía Detrás mía También hay diamante Pero me limitaré A coger los objetos Necesarios E importantes Para salir de aquí Como esta pala de diamante Porque Con la que Podré abrirme Paso Por los escombros Graba Para no ir tan cargado Únicamente Cogeré este mapa Y lo echas de un vistazo Y a este libro Ya que es bastante curioso Ah por cierto Este baúl está lleno de dinamita Será una curiosidad Que tenga algo que ver Con los mineros Seguramente Sí Así que Recibaremos Esto A ver Mapa Tiene a ver algo Esto Coordenadas Está cerca A ver Con esta pala Hay que salir Seguramente Porque Existe Mapa Bueno Entre paréntesis Esto es un mapa De aventuras Significa que Tenemos que ir a algún sitio A entregar Todo esto Coordenadas A ver Ahora Esto va a salir Subiremos Las escaleras Del principio De la serie Por cierto Que me está gustando Subir estas escaleras Seguro de al pasado ¿Era así? No me acuerdo ¿Dónde se salía? No No sé Por aquí No Ah Pues entonces Por ahí Que lío Cuanto tiempo Que no 70 Es bajo A ver Baja 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 Bueno El de 70 No 28 ¿Cómo? 27 Vale Ya tiene este mapa Porque es que no lo entiendo Solamente No puedo Entrar Aquí sería un poco Pecando No voy a pesarme Dos veces Voy a entrar Vale A ver No Madre mía El fin Ojo Todos estos almacenes De dinamita Y esta cantidad Tienen inmensa recursos Almacenados Con estas herramientas Que cualquier Mines Que le gustaría Tener en la venta En su tienda Son muy Aprovechosas En esta ciudad ¿Qué hacen aquí? Cada vez me acerco más A pensar Que todo aquello Que contaba Mi mujer En aquellas noches De lluvia Es cierto Mis pocos recuerdos De aquellas bonitas Estudias Sobre mis Seis minutos Y con su excepción Por la línea Entrar Es que es lo que estoy Viendo en este momento Que será De ahora De estos minutos ¿Por qué han dejado Todas sus presencias De aquí? O tal vez No sean suyas Pero Que esto No Esto No Está Conectado Con el templo ¿Por qué guardarlo Aquí y no dentro Del mismo? ¿Por qué las colonas Del Escondijo Están fácilmente? Ahora pienso Que todo esto Como hubiesen dado Comido No te notas Un ruido Espera Te giras ¿Qué? Esa que dice Silueta oscuro O sea No Recuerdo que Eso Eso dice Ahí Pero ¿qué? La silueta se acerca Esto no estaba En la silueta Se me ahola Esto tiene pinta Que esto estaba planeado Y He entrado de lleno En la boca del lobo No era más Que una trampa La silueta Si se acerca Poco a poco Olvidosa Desfigurado Espera 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 ¿Qué es eso Que tiene en la mano? Es un pico Con el sello Que refería Que es historia La cual Refería al grupo De los misterios Submineros Que hace esa silueta Con ese pico Será Cosa De la constante Extraña Desaparición De los mirados Será Como esa Esa Como esa Poco a poco Se va acercando Monstruoso Horrible Desfigurado ¿Y qué es eso? No puedo huir Estoy acorriado El monstruito Se cuenta El pico Sellado Y el pendiente Atacado No es pico Pum Fin ¿Qué bicho es? Vale Y se fue Ese bicho me encanta Se fue Clic para ir a la zona del fin El punto de contreros Vámonos Olé De clic Al botón Antes de bajar Oh Recedimientos Pero joder Cuántos libros Fin Ay no Fin no Ojo Fin A ver Gracias por jugar A este mapa Creado por Emesail Y Naturcel Joder Maldito Para hacer ese maldito Partido Aunque está muy bien El mapa Para más Visitarnos en www.upgame.es En caso Contáctenos En caso De haber Algún problema En www.upgame.es Estudios Punto Arroba Gemmail.com Así que Ya sabéis Cualquier problema Decídselo a ellos Que queremos Nuestras cositas Oh Que bien Y Antes de bajar Por favor Dale click Que es ese La bajó Oh Oh Que bonito Fin Que bonito Fin Ha quedado Perfecto Madre mía Bonito Fin Que guay No Eh Eh Le has dado Al botón Click Derecho Si Lo ves Que bonito Es todo Checkpoint Puntos Del checkpoint La naranja Cada bloque Vale un punto Puedes sacar Un máximo Ocho puntos Sumalos Y Puntos Extra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ole Ocho Más Dos Ocho 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 No hay diez Once Doce 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 Punto Amigos Doce Punto Este mapa De aventuras Tiene Doce Puntos En verdad Necesitamos Cuatro Más Y ya Está Doce Puntos Dos Abre De Espeta Cester Se He Creado En agosto Del 2013 He Modificado El Abre De 2013 ¿Cuántos Puntos Ha Conseguido De Veinte Hemos conseguido Pues trece A ver Unos Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Once Doce Doce Puntos De Veinte Está Bastante Bien Citas De Los Cérebres Abre Como Creo Que Voy A Arrancarme El Pelo No Lógica No Entender Señor Responda Pues Bueno Amigos Ya Hemos Acabado Esta Eterpidante Historia Del Templo Pérdido El Cual Me Ha Gusto Bastante Aunque Está Un Poco Difícil Los Partidos Yo Creo Que La Próxima Vez Pueden Bajar Un Fácil Pero Bueno Esto Esto Es Chulo Madre Mía Y Bueno Espero Que Os A Gusta Esta Pequeña Serie De Un Mapa De Aventuras De Minecraft El Cual Se Llamaba El Tempo Perdido Y Aún Se Sigue Llamando Así Que Espero Que Os A Gusta No Se Por Que Subo Pero Bueno Me Gusta Acabar Esto Tepidamente Y Espero Que Os A Gusta O Nos Vemos En Otro Vídeo Adiós Amigos Nos Vemos Pronto Adiós Adiós Adiós